Porque tu amor es mi final Por las cuatro esquinas hablan de los dos Y es un escándalo dicen Y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiere de más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso lo sobre el amor Si yo pudiera algún día Remontarte las estrellas Oigo te llevaría a donde nadie nos quiera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiere de más Con eso tengo bastante Vamos a hacer el precible que dirá No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiere de más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso lo sobre el amor Si yo pudiera algún día Remontarte las estrellas Contigo te llevaría a donde nadie nos quiera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiere de más Con eso tengo bastante Vamos a hacer el precible que dirá La lelo, la lelo, la lelo La lelo, la lelo